Hola amigos, soy Sonia Ortiz de Cocina al Natural. Hoy les quiero proponer este menú de maridaje para una ocasión especial. Si ustedes hacen clic en las imágenes de las recetas, van a ir a dar al video de cada una de ellas. También les dejo la liga en la caja de información, ya que a veces en algunos tablets y teléfonos celulares al hacerle clic hace pausa el video, pero no los lleva al video que están buscando. Entonces, primero que nada les voy a recomendar una ensalada con manzana verde y aderezo de guanábana acompañada de un vino Villa Montefiori, híjole, delicioso. Ahí pueden encontrar dentro de la página, también pueden encontrar donde comprar el vino y demás. Así es de que si le hacen clic pueden encontrar toda esta información. Lo vamos a acompañar con un pollo con piña al torrontés, con un vino San Felipe. Y de postre, un cheesecake de fresa para cerrar con broche de oro. Muchas gracias, espero les guste este menú. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.